En la Universidad de California se ha hecho un estudio sobre qué parte del cuerpo nos despierta más los instintos. Para ello se usó un A-Tracker. Lo habitual es que los hombres se fijen más en el pecho que las mujeres, pero no es lo único que llama la atención de los hombres. De hecho, los participantes siempre dirigían la mirada a las caderas y la cintura. Las hormonas sexuales transforman radicalmente el cuerpo femenino. La cadera y la cintura son el punto clave del atractivo femenino. Y los investigadores, probando todas las combinaciones posibles, han encontrado que hay una cifra de la cintura femenina más atractiva. Y esta es cuando la cintura tiene una anchura del 70% con respecto a la medida de la cadera. Esta proporción demuestra algo sorprendente, y es que este ha sido el ideal de belleza a lo largo de toda la historia de la humanidad. Incluso en la Edad de Piedra, las famosas Venus del Paleolítico de hace 20.000 años también tenían esa proporción. ¡Gracias!